Basta de fútbol, me dicen, basta de fútbol. Vamos a hablar en este caso de Karina Olga Jelinek. ¿Ustedes se acuerdan de Karina Olga? No, pero está empezando un tratamiento, su probación de vientre. Ella ya había insinuado que iba a hacer esto, pero todavía no lo había confirmado. Bueno, habló con Carlos Monti, colega del programa Nosotros a la Mañana, y se lo confirmó, o sea que de acá a nueve meses esperamos que Karina Olga sea mamá. Y es más, lo va a mostrar todo a través de un reality show. Este que ahora está como muy de moda. Sí, sí, bueno, lo hizo Pampita, ¿no? Claro, claro. Y bueno, aparentemente ella podría llegar a mostrar todo lo que sea el procedimiento, el proceso. La va a acompañar el mismo médico que lo hizo con Luciana Salazar, o sea que está bien asesorada. Y quizás se acuerdan ustedes que hace algunos meses hablábamos de una estafa que ella había sufrido. Mucha plata le sacaron a Karina. En realidad fue todo medio raro. Ella, su plata y un par de joyas, creo que eran arriba de, ya te digo la cifra, porque mucho, mucho dinero en dólares se lo da a un conocido, a un hombre mayor que ella dice que es como su padre, le dice, cuídame esta plata porque yo la necesito para el tratamiento de su probación de vientre. Esta persona invierte ese dinero y el negocio sale mal. Al momento este hombre no se hace cargo. Ella dice, dice, soy un poco ingenua quizás, pero estoy esperando que él me llame, me pida disculpas y que me diga que vamos a solucionar esto de alguna manera. O sea, ella tiene esperanzas de que este hombre le devuelva la plata. Cuenta, 200 mil dólares y joyas. Es el monto, sí, durísimo, ¿no? Se escuchó acá la platea, un montón, 200 mil dólares y joyas. Es lo que le tiene que devolver esta persona. El tratamiento de su probación de vientre cuesta alrededor de 100 mil dólares. O sea que, digamos, ella va a ser mamá soltera. Sí, sí, al momento sí. Bueno, está en pareja, ¿no? No queda muy claro si está en pareja o no. Ella sí estaba en un momento, había quedado casi confirmado, que estaba en pareja con otra mujer. Sí, que la amiga, ¿no? De toda la vida. Sí, que estaban viajando juntas, viviendo juntas, ese tipo de cosas. No lo confirmó ella porque me acuerdo que en una de las últimas entrevistas le preguntaron, ¿estás soltera? Y dijo, sí, sí, estoy soltera. Así que no queda muy claro eso, si, digamos, esta mujer la va a acompañar. ¿Es una relación de amistad o es una relación más profunda? Sí, tal cual. Exactamente eso. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Bueno, Bárbaro.